Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Y un ejército de guerreros Y ese ángel me protege de los que no son sinceros Comienzo el drama, me levanto de la cama Me cepillo